Un abrazo, Félix, con tu entrevista. Muchas gracias, Manuel. Ya estamos en comunicación precisamente con don Fernando Rodríguez y nuestro especialista de ProInnovate que promete destinar una cantidad de dinero para los impulsores de innovación como también emprendimientos en el país. Don Fernando, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy agradecido por la invitación. Bien, tenemos conocimiento de que ProInnovate es el programa nacional de desarrollo tecnológico. Fue creado todavía en el 2021, pero desde junio se denomina ProInnovate. ¿Qué nos trae ProInnovate ahora? Sí, bueno, nosotros ya tenemos 18 años impulsando la innovación, el emprendimiento y el desarrollo tecnológico a nivel nacional. Si bien es cierto, el año 2021 pasamos desde ProInnovate, pero nosotros somos un programa que dependemos de Produce, del Ministerio de la Producción, que a través de este programa lo que hacemos es financiar proyectos tanto de innovación como emprendimientos en diferentes etapas y con diferentes montos también para sobre todo pequeñas y medianas empresas y también para emprendedores como personas naturales para que puedan presentar sus proyectos como los startups. Sé que tienen algunos objetivos específicos. Sí, en realidad nosotros lo que buscamos es que las empresas, el objetivo principal es que las empresas involucren o incluyan procesos de innovación dentro de sus procesos, dentro de sus productos o servicios, por un lado, y por otro lado lo que hacemos es cofinanciar a los emprendedores o jóvenes que estén deseosos o con muchas ganas de poder emprender nuevos modelos de negocio y para ellos, en el caso de emprendimientos de startups, lo que tenemos es montos que van desde los 60.000 soles hasta los 140.000 soles, que son montos no reembolsables, es decir, no tienen que devolverlo al Estado, pero sí ellos asumen un compromiso con ProInnovate, con el Ministerio de la Producción, para que puedan desarrollar sus proyectos. De igual manera, a las empresas también les cofinanciamos sus proyectos, empresas que sean pequeñas o medianas empresas que quieran innovar, se les otorga dinero también no reembolsable entre 360.000 y 450.000 soles. Caramba, qué interesante. Estos proyectos necesariamente tienen una inversión de cuántos millones? Actualmente nosotros estamos lanzando concursos entre agosto y diciembre de este año, en este último seis meses, vamos a invertir 105.8 millones, 105.8 millones de soles para cofinanciar proyectos de innovación para pequeñas y medianas empresas en sus diferentes etapas. También tenemos proyectos para emprendimientos, estamos lanzando la onceava generación. Nosotros, Startup Perú, el Ministerio de la Producción produce, creó el programa o la iniciativa de Startup Perú para que puedan cofinanciarse proyectos de Startup, modelos de negocio que empiezan desde cero y que se les cofinancia con 60.000 soles. A ellos se les va a otorgar también, en esta oportunidad, se está lanzando la onceava generación, ya tenemos 10 generaciones, que hemos cofinanciado alrededor de 700 proyectos proyectos de emprendimiento, de Startups, y en general, en total, los proyectos que hemos cofinanciado hasta ahora superan los 7.000 proyectos, en la cual se ha invertido ya alrededor de 1.000 millones de soles del Estado peruano y otros 500 millones de soles que han puesto las mismas empresas, también comprometiéndose en este proceso de innovación y emprendimiento. Cuando hablamos de empresas, ¿estamos hablando también a las micro y pequeñas empresas? Sí, también, pero en esta oportunidad, en estos concursos que estamos lanzando de agosto a diciembre, no están incluidas las microempresas porque ya se lanzaron concursos, de enero a julio, se han lanzado concursos justamente para microempresas. En esta última etapa de agosto a diciembre estamos lanzando ya proyectos para pequeñas y medianas empresas. Ya, entonces, para MIPES. Exacto, sí, así es. Con estos 105.8 millones, ¿para cuántos proyectos dijo? Nosotros tenemos programado alrededor de, en este caso, para emprendimientos, para startups, tenemos programado, tenemos dos categorías, categorías que incluyan aquellos proyectos que estén orientados a preservar el impacto negativo que tienen algunos, el efecto invernadero, algunos usos de plásticos, por ejemplo, que afecten, que sean proyectos que apunten a disminuir de alguna manera los servicios de cambio climático. Son startups que, dentro de sus procesos, sus productos, están orientados a eso. Tenemos para ellos 80 proyectos y para el caso de startups o emprendimientos tradicionales, digamos, tenemos 35 proyectos actualmente. 35 proyectos. ¿Y esto es a nivel nacional? Sí, todos nuestros concursos, todos nuestros concursos, están para, a nivel nacional, para todos los sectores productivos, es decir, nosotros no tenemos ningún sector en especial, pueden participar todas las empresas y todos los emprendimientos de cualquier tipo, de cualquier vertical, ya sean agro, pesca, tecnología, energía, cualquier tipo de sector productivo o vertical pueden presentarse a estos concursos y es abierto a nivel nacional. Si hacemos una evaluación, ¿qué tal los resultados? Sobre todo, que están financiando ustedes. Sí, así es, efectivamente, por ejemplo, nosotros tenemos dos proyectos en Ayacucho que han sido beneficiados y que han tenido bastante éxito. Uno de los proyectos es un proyecto que tiene el nombre de Alinti Bros y el otro es un producto Nutri-H. El primero, Alinti Bros es el desarrollo de una lámpara que es ecológico, es portátil y funciona con energía de plantas. Esto es un proyecto muy interesante porque aprovechan la energía que tienen las plantas para poder a partir de ahí extraer energía que puede dar luminosidad y también por el otro lado está la marca Nutri-H que es del ingeniero Julio Garay que estuvo acá por Rima también, lo entrevistaron en varias radios que es un producto digamos que mitiga el tema de la de la es un es un producto alimenticio nutritivo, ¿no? Claro, sí, continúe. Sí, solamente decirle que bueno, era más que era para combatir la anemia, ¿no? este producto es un producto muy solicitado incluso que en Lima ellos han estado promoviendo este producto a nivel nacional y han tenido muy buena acogida. Nos hablaba de esta sobre todo este asunto de energía con plantas que conocemos poco por acá. Sí, en realidad es un proyecto que ya está en el mercado, es una luminaria que fue desarrollado por el señor Hernán Asto, es un joven inventor ayacuchano, este producto está, opera bajo tres fuentes de energía, que estas fuentes son naturales, son plantas especiales que tienen unas raíces que contienen un alto porcentaje de glucosa, de azúcar y fitoremediadores también, que son microorganismos electrogénicos que desde ahí es donde sacan esta energía, ¿no? Qué bien, nos hablan de un encuentro de innovadores, ¿qué de esto? Por favor, nos hablan de un encuentro de innovadores de este año. En realidad nosotros tenemos como ProInnovate, como ProInnovate, lo que hacemos es cofinanciar proyectos, probablemente sea un evento que le esté desarrollando también en el Ministerio de Producción, pero no es a través del programa de ProInnovate. Nosotros lo que hacemos es más que nada cofinanciar proyectos, no, digamos, desarrollamos eventos de reuniones que eso lo hacen ya a través de otro programa. Muy bien, ¿qué pueden hacer nuestros oyentes, por favor, para poder participar en estos, en este ProInnovate que tiene buena cantidad de dinero, por favor? Sí, nosotros los invitamos, los invitamos a todos los emprendedores, empresarios de la región de Iacucho que quieran participar y de todas las regiones del país, los invitamos a que revisen nuestra página web www.gob.pe barra ProInnovate en esta página web van a encontrar toda la información, van a encontrar los concursos que se van a lanzar, hay un calendario, en ese calendario están las fechas de inicio de convocatorias, nosotros primero lanzamos las bases para que los emprendedores y las empresas descarguen las bases, puedan leerlo con detenimiento, importante la recomendación es que lean muy bien las bases, no son nada complicados, son bases, hemos tratado con estos años de experiencia que tenemos de hacer unas bases muy amigables, que sean muy entendibles, para que luego puedan postular a través de también de un link que está en, es una, son unos formularios que están en internet que se registran, aperturan una cuenta de usuario, les va a llegar un correo, a través de la cuenta de ese correo van a poder ingresar al sistema en línea para poder registrar sus proyectos, formular sus proyectos y si tienen alguna duda o alguna consulta que hacernos, nos pueden escribir al correo consultas arroba proinnovate.gov.pe nosotros los invitamos y esperamos que muchos emprendedores, muchas empresas de la zona también postulen y nosotros vamos a estar recibidos. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para postular? Porque esto se desarrolla como usted mismo ha manifestado de que esto va a ser precisamente en, casi nos queda corto tiempo. No, todavía no se han lanzado los concursos, se van a lanzar probablemente en agosto. En las siguientes semanas. Sí, se van a lanzar recién en las siguientes semanas. Como les comentaba, les agradeceríamos que entren a la página web www.go.pe barra proinnovate. Ahí están los calendarios. ¿Cuándo se van a hacer las bases? Entonces, porque ahorita todavía no están, no están las bases, entonces una vez que se lancen, se aperturen, van a poder descargar las bases y en las bases están las fechas. Normalmente les damos de mes y medio a dos meses para que puedan ingresar, registrar sus proyectos, formular sus proyectos y luego de ese plazo de mes y medio o dos ya se inicia la etapa de evaluación de los proyectos, que también hay otro tiempo de otros dos meses más o menos, pero digamos que desde el momento que nosotros lanzamos el concurso, se lanzan las bases, tienen mes y medio para que puedan formular sus proyectos. ¿Alguna institución acá en Ayacucho o algún teléfono tal vez, porque están acostumbrados mayormente nuestros oyentes a comunicarse por el fondo o también visitar alguna institución que vienen coordinando? Sí, en realidad toda la comunicación nosotros estamos recibiendo a través de este correo consultas arroba proinnovate.gov.pe y respondemos de inmediato, antes de las 24 horas nosotros estamos respondiendo y también la página web de www.go.pe barra proinnovate. Muchas gracias don Fernando por comunicarse con nosotros y seguramente estos 105.8 millones algo puede quedar en Ayacucho en este próximo concurso. Muy amable. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes.